Espera, espera, espera. No, primero, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ya está. ¿Dónde vas? Espera. ¡Hala, uno! ¡Es verdad! ¡No! Ahí, ahí. Vale. Vamos adentro. ¡Eh! ¡Ojo! Que la lío. Vais a durar muy poco, eh, os lo advierto. ¡Ay, ay! Ya, en mi país... En el mío país... Tú, escúchame, o sea... Vivo de... vivo en un castillo. No salís guarros, tío. Uy, ni me has abandonado aquí en mi castillo. Sí, tío. Es que no me he molado nada en tu castillo. Pero... 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 ¡Qué frincao! Pero, ¿y eso, tío? Pero... pero... Voy a... voy a... voy a tramposo, chaval. ¡Qué luches! ¡Muy bien, lo que hay aquí arriba! ¡Nada! Uy, creía que me podía meter por aquí ya, bueno. ¡Me cago en! ¿Y eso? Ya, esa la es mi socarrado. ¿Socarrad? ¿Poyaste? ¿Socarrad? ¡Socarrad! 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 Tú, Alevi, no hagas mucho el trabajar, eh. Ahí va. Tú me has pillado tantísimo, Alevi. ¿Por qué he metido a un Kiko nada más me ve? Es que si no, no matos todos aquí metidos, tío. Qué guarro, chaval. Tú, Frank, no seas tan guarro, tío. No seas tan guarro, tío, Frank. Aquí no me pillas la vida, eh. Madre mía. No seas tan guarro, ¿no? ¿Y tú qué haces ahí, tío? ¿Y tú qué haces ahí, tío? ¿Y tú qué haces ahí, tío? Yo... Mira, yo soy... Eh. Que nadie... No me pegue esta patada, eh. Cuidado, güey. Pero, ¿qué hacéis, tío? Pero, vamos a ver. Frank es tonto, tío. Pero... O sea, el otro... La piedra esta te ha dejado vendidísimo, eh. No sé si esa pirada os ha metido dentro, pero te ha dejado muy vendido, tío. Pero, este no soy yo. Esta es mi imagen austral. Hay que ser muy mala persona, tío. Este no soy yo. ¿A qué estás mirando, tío? ¿A qué estás mirando? ¿Yo? ¿Pero que este no soy yo? ¿Que esta es mi imagen austral? ¿Te lo digo en serio? Vale, vale, ¿o qué, güey? Nada, tío. Te estoy viendo sufrir. Yo estoy arriba. Tú, pero... Es que te lo estoy diciendo que... Este no soy yo. Él está en el cielo ya. Claro. Esta es mi imagen austral. Bueno, pues nada. Tú, me estás enseñando la imagen... La imagen austral. Pues eso es lo que quiero, tío. Tu mierda de imagen austral. Ya, tío. A la mierda de imagen austral. Este no soy yo. Me cago, eh. Entra dentro de la casa, Willy. Ya me cago. Esto sí con el cursor y me parece un nombre. Si quisieras entrar en la casa, estaría dentro. Pero, tío. ¿A este hombre qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no cambia de forma? O sea... Te hace mucho frío, señor. Es otra vez un tío. No me joda. No. O sea, Willy, no. No. Entra en la casa. Entra en la casa que te puedo salvar. Entra. Todo lo que se me baja. ¿Qué haces, tío? O sea... ¿Cuál es tu idea de todo esto? No te lo puedo decir. ¡Ay! ¡Ay! No, tío. Pero en la otra habitación. Pringao. Pero, tío. ¿Qué coño haces, Willy? O sea... A ver. Que este no soy yo. Este es mi fichero astral. No, hazte caso, eh. Joder. Anda que pringar otro, tío. Mira que lo sospechaba, eh. Pero colaba, eh. Había colado. Y ahora tú y... Tú y yo vamos a tener unas conversaciones. A ver, Alesby. Te daré toda la información en confidencial. ¿Qué me puedes ofrecer para que...? Espérate. Déjame tumbarme aquí. Alex, tío. Es un fichero de mierda. Mátalo. No, no, no. A ver si puedo ofrecerme algo. Uy, perdón. Uy, ¿te puedo ofrecer mi apoyo para que puedas subir ahí arriba? Sí, vale. Mira, te voy a hacer un asasín. Madre mía, que poco eficaz. Lo veo más asesino, en plan... loco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hombre, Alex, ¿qué tal? Madre mía, este mal. Uy, ¿eh? Dejadme, déjadme arrancar, déjadme arrancar. Tío. Que había pillado velocidad, tío. Iros a tomar posas. Uy, pillado, has pillado. Que te hacía otro mapa ya. ¿Pillado, has pillado? Uy, que me quito cron. A ver, que no sorprende. ¿Con qué nos sorprende ahora? No sé qué viene, tío. ¿Se ve bien? ¿Se ve mucho? Sí, 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 sí. Un puñado. ¿Ya sí? No sé dónde estás. Vale, a ver. Tú, tío, ¿que llevas uno encima? Ah, no, es el cristal, chaval. ¿Dónde estás ahora? Tú, Fran, tío, que no quiero que me vas a delatar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame una pista. Está fuera de la casa. Vale, así estoy bien. Así estoy bien. Tú, me cago en todo, Fran. Pues nada, me va a estar haciendo el lío todo el rato. No se puede sentar. ¿Qué es? ¿La pelotilla de papel? ¡Jajajaja! 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 ¡Urigídate! Fran, tío, que no me marees. Está dentro del armario. ¡Mentira! ¡Estaba él! Cuidado que te aguas. ¿Estás bien? No, tranquilo. Está debajo de la cama. Está debajo de la cama. No se abre la mitad de las cosas, tío. ¿Qué tráigas, tío? Que es una bola de papel, tronco. Una bola minúscula. ¿Y tú que tenías que es Willy? ¿Otra cosa o qué? Eso, eso, eso. Otro asqueroso, tío. Repugnante. ¿Eh? Si yo antes era el rey... Tío, no sé. Yo no lo ve. ¡Jajajaja! Hostia puta, chaval. No tiene Kiko, Willy. No tiene Kiko. No quédate ahí. Pero que tienes pillado el... Venga, chaval, pero que tiraco. Es que tenías pillado el de arriba, tío. Tenías pillado el de arriba, tío. Tenías pillado el de arriba. Ya, estaba la gracia. Ya, estaba la gracia.